Hola amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable un día más con ustedes soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con una deliciosa ensalada de quinoa así que aliste papel y lápiz para que anote los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy al programa de cocina saludable prepararemos una deliciosa ensalada de quinoa los ingredientes son los siguientes una taza de quinoa cocida un zucchini cortado en cuadritos seis tomates cherry cortados por la mitad una taza de lechuga tres hojas de espinaca los ingredientes para la vinagreta son dos cucharadas de jugo de limón dos cucharadas de vinagre y manzana una pizca de pasta de ajo una cucharadita de orégano sal y pimienta al gusto cuatro cucharadas de aceite de oliva ya tomaron nota de los ingredientes entonces estamos listos para empezar a preparar nuestra ensalada vamos a cocinar primero la quinoa la quinoa se cocina como el arroz por una taza de quinoa dos de agua la ponen a hervir cuando ya haya soltado el arito blanco que espero que la estén viendo en pantalla ya está lista la quinoa pero antes de cocinarla recuerden deben lavarla muy bien porque la quinoa tiene una sustancia que se llama saponina y si no sacamos muy bien esa quinoa esa sustancia perdón si no la sacamos muy bien nos van a quedar amarga la quinoa entonces por eso lavarla medir una taza de quinoa por dos de agua dejarla cocinar aproximadamente por 15 minutos y ya la tenemos lista la vamos a dejar enfriar para preparar nuestra ensalada también tenemos acá zucchini vamos a cortar el zucchini en cuadritos pueden usar zucchini verde o zucchini amarillo el zucchini es una clase de calabacín sino que es un poco más pequeño entonces aquí lo vamos a cortar así primero en filetes y de acá vamos a sacar juliana y de la juliana vamos a sacar los cuadritos también lo pueden hacer rayado si quisieran rayarlo para no sentir de pronto tan grande los los cuadritos del zucchini lo pueden rayar listo aquí adicional a estos ingredientes pueden agregar otros vegetales si alguno no les gusta lo pueden cambiar esta solamente es una sugerencia que les doy aquí la base es la quinoa los vegetales acompañantes pues son los que ustedes quieran vamos a sacar los cuadritos y empezamos a armar nuestra ensalada es muy importante que la presentación de la ensalada sea muy agradable a la vista no siempre las ensaladas deben ir todas mezcladas podemos aprovechar texturas colores entonces por eso vamos a hacerle una decoración diferente listo vamos a poner la base de en la base de como una cama de espinaca y de lechuga estamos utilizando hoy lechugas babies lechugas muy pequeñitas ellas también se prestan mucho para decorar me parecen que fuera parece rúgula pero es un es un tipo de lechuga bueno entonces ya tenemos estos ingredientes nos falta cortar esta no la vamos a cortar porque es muy pequeña vamos a cortar las hojas de espinaca recordemos que cuando vamos a cortar hojas las ponemos bien parejitas vamos a hacer un rollito y las cortamos en una juliana muy delgada este tallito también se come muchas personas botan el tallito de la espinaca pero no hay que consumirlo si la espinaca está tiernita el palito no es amargo ya tenemos nuestras julianitas de espinaca ya tenemos nuestras julianitas de espinaca listo que nos hace falta nos hace falta cortar los tomates cherry por la mitad vamos a tomar un cuchillo más pequeñito para cortar estos tomaticos los tomaticos cherry son deliciosos pero también nos ayudan a decorar ellos dan una textura muy bonita y nos ayudan a dar color aquí como tenemos tanto verde vamos a darle un colorcito con el tomate cherry listo ya tenemos todos nuestros ingredientes para armar la ensalada este zucchini no sobró entonces vamos a empezar acá lo primero que vamos a hacer es poner un arito en el centro y vamos a poner la espina la quinoa la quinoa acá este arito es para que nos ayude a darle forma a la quinoa y pues presentarla de otra manera debemos apretar fuerte para que no se nos vaya a desbaratar cuando saquemos la quinoa de acá cuando saquemos el arito perdón apretamos muy bien listo vamos a poner entonces acá una cama a sacarle el arito y a poner aquí una cama de espinaca por el borde ahora decoramos con las lechugas y aquí vamos a poner el zucchini y aquí vamos a poner el zucchini acompañando esta ensalada vamos a hacer una vinagreta que es muy fácil muy fácil muy fácil de hacer porque normalmente la gente no se va a comer la ensalada sin vinagreta es bien importante la vinagreta decoramos con los tomáticos cherry alrededor de la quinoa acá vamos a dejar uno para ponerlo en el centro con unas con unas espinacas y le vamos a poner la lechuguita así intercalada metidita en todas las esquinas listo vieron lo fácil que es presentar una ensalada que es muy sencilla con ingredientes muy fáciles de conseguir y muy fácil de presentar bien bonita vamos entonces ahora a hacer la vinagreta la vinagreta simplemente es mezclar los ingredientes vamos a ponerlos acá en esta tacita entonces están las dos cucharadas de vinagre vamos a sacar las dos cucharadas de limón si les parece de pronto muy ácido ponerle los dos vinagre y limón solamente pongan uno le damos aquí las dos cucharadas le damos aquí las dos cucharadas y vamos a ir mezclando vamos a agregar el orégano una pizquita de ajo esta es la pasta de ajo que hemos preparado en otros programas sal, pimienta y el aceite es importante poner la vinagreta al lado de la ensalada no la vayan a poner sobre la ensalada a menos que vayan a servir inmediatamente o que ustedes sepan que a todos los comensales les gusta la vinagreta porque hay personas que no les gusta entonces es mejor servirla al lado para que cada uno sirva su la cantidad de vinagreta que quieran vamos a poner el aceite de oliva y vamos a mezclar listo es muy facilita esta vinagreta listo hemos terminado ya nuestra ensalada espero que la practiquen que les guste recuerden que nos van a encontrar en nuestra página en www.lalunada.com allá van a encontrar la programación de los cursos presenciales y de los cursos virtuales además estamos en facebook como la lunada tienda vegetariana en instagram como la lunada cocina saludable en www.latiendanaturista.com o aquí en la tienda estamos en galerías en bogotá nos encantaría conocerlos hablar con ustedes y compartir nuestras recetas saludables fue un placer estar con ustedes hasta pronto y 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